¡Mira, abuelita! ¡Es ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma! ¿Manto Bunny? ¡No! ¡Michael Johnson! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto el cabrón! ¡Descute! ¡Tierra de libertad! ¡Pero hogar de locos! ¡No sé si lo atraparon! ¿Por dónde se fueron? No sé. ¡Mira! ¡Mira, Biffa! ¡Ahí está! Amigo, ¿puedes darme tu autógrafo? ¿Podrías autografiar mi piel? ¿Qué pasa? ¿No tienes bolígrafo? ¡Vamos tras él! ¡Espera un momento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos! 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 Desenfunda, maldito cobarde. ¡No eres más que una gallina! ¡Corte! ¿Pero qué pasa? ¡Nunca terminaré la película! ¿Cómo llegó aquí? ¿Que no hay quien vigile? ¿No conoce el negocio del espectáculo? ¡Yo lo siento! ¡Ahora tendré que repetir la toma! ¡Le pedí al productor a un villano y me envía a Michael Jackson! ¡Sólo por eso me voy a poner verde de furia! ¡Que no lo ves! Oye, tonto. Arruinarás mi carrera. ¡Pagarás por eso, villano! Lo siento. Tengo que irme. ¡Adiós! ¡Tras el villano! ¡Viva! ¡Maior! ¡Viva! 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 ¡Acaba! ¡Vestuario! ¡¿Dónde estarás, señor? ¡No pudo haber ido lejos! ¡Tiene que estar por aquí! ¡En algún lado! ¡No será así! ¡Busquemos, nos dejamos buscando! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡No lo dejamos de escapar! ¡Entró ahí! ¡Vamos a rodear a Linares! ¡Tiene que salir! ¡Miren! ¡Tiene que salir en algún momento! ¡Vamos a esperarlo! ¡Buscaré por acá! ¡Eso es, muchacho! ¡No dejemos que salga! ¡No olviden! ¡Utilizaríamos el plan B! ¡No se olvidará! ¡Tenga paciencia! ¡Tengan paciencia! ¡Tienes que salir! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡La puerta se abre! ¡No! ¡No es él! ¡A un lado, conejo! ¡No estorbes! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Largo! ¡No estorbes, conejo! ¡Tenga paciencia, muchachos! ¡Tienen que salir! ¡Michael Jackson! ¡Lo tenemos rodeado! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Alguien es! ¡No le hagan el carro! ¡Vamos de allá, señoras y taz! ¡Vamos de allá!